Muchas organizaciones quieren desarrollar una cultura de mejora en todo su personal y lo primero que les asesoran o lo primero que les recomiendan o quieren hacer los directivos es hacer equipos de mejora. Los equipos de mejora son solamente uno de los pilares o una de las columnas vertebrales de la cultura o sistema de mejora, pero no es equivalente. Hay empresas que tienen proyectos, tienen equipos de mejora, pero no necesariamente han desarrollado la cultura de mejora. Es más, no tienen ni siquiera un buen sistema que le dé sostenibilidad al movimiento de mejoras que tienen. Muchas organizaciones confunden que si hacen Lean, por ejemplo, ya tienen mejora. No, están haciendo proyectos, pero no necesariamente han desarrollado una cultura. Una cultura de calidad requiere que se tenga funcionando un sistema que tiene componentes de liderazgo, tiene componentes de directrices, es decir, políticas específicas para promover la cultura dentro de la organización. Tienen que estar hablando también de un subsistema de reconocimientos. Tienen que tener subsistemas de capacitación al personal muy robustos porque se necesitan competencias para poder hacer mejora. Y tienen que definir qué tipo de modelos son los que van a querer utilizar en su organización. Es decir, hay una diferencia entre equipos y modelos a utilizar. Por ejemplo, si van a usar 8 pasos, PDCA, ruta de calidad, van a utilizar un ESME de cambios rápidos. Pero esto se puede hacer de manera individual o de manera grupal. El reto es que el sistema debe de definir muy bien qué tipo de equipos y, por otro lado, qué tipo de modelos. Y muchos otros componentes que son necesarios en el sistema. Entonces, sí es fácil tener equipos. Lo que no es sencillo es tener una cultura de mejora. Y un ejemplo muy, muy fácil es el siguiente. Las empresas en países como México, que ya tienen una cultura de calidad, están logrando tener, en términos acumulados, que una persona puede estar haciendo entre una y tres mejoras por mes, por persona. En las empresas donde solo hacen proyectos, pues como la persona solo hace mejoras cuando lo invitan o lo obligan a estar en un comité o en un proyecto, pues la verdad es que hacen un proyecto al año, comparado con lo que les menciono, que serían de una a tres mejoras por persona por mes. Esa es la diferencia de una cultura de mejora que solo hacer proyectos. ¡Gracias! ¡Gracias!